Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con Chef Memo y Queso Neris que nos tienen una receta riquísima que vamos a cocinar hoy. Bueno, el día de hoy preparamos algo muy especial, la verdad que es muy sencillo, seguimos en este verano rico, con algo de calorcito y bueno, no queremos estar mucho tiempo en la cocina y esperamos que así lo hacemos tan rápido como lo vamos a hacer esta vez. ¿Qué receta nos tienes preparada? Tenemos una pasta al horno, muy sencillo, con una salsa de tomate y por supuesto nuestro puro queso Monterrey Neris. Muy bien, ¿qué vamos a necesitar Chef Memo? Lo que ocupamos es un tomate fresco, un poco de concentrado de tomate también, ajo, perejil, la pasta que es una concha grande, cebolla y nuestro queso y un poco de crema. Y bueno Memo, ¿cómo iniciamos con esta preparación? Vamos a iniciar con nuestra salsa, primero, antes que nada y vamos a poner un poco de cebolla, un poco de ajo y vamos a hacer licuado del tomate y nos vamos a guisarlo. Entonces, ocupamos... La cebolla no, ya sé que lloran mucho y no nada más con la cebolla, entonces vamos a pelar unos tres dientes de ajo, mientras yo voy a picar media cebolla. Ok. Y de ahí nos vamos a guisar nuestra salsa, ¿qué te parece? Vas a picar finita la cebolla. Finita, bien finita la cebolla, no tiene chiste esto. Y después tus ajos, hay que pelar unos tres dientes de ajo y a ver quién gana primero, ¿qué te parece? Uy, esto es que está bien pegada la cáscara. Y como no es mi trabajo picar la cebolla, me voy a hacer a un lado. Y ya tenemos yo, ya tengo la cebolla, yo ya cumplí. Y ahora seguimos llorando. Bueno, después de sufrir con la cebolla viene una parte no tan difícil, ¿no? No tan difícil como el tomate, exactamente, cachitos. Así es, y lo vamos a meter a la licuadora y vamos a hacer nuestro licuado de tomate. Ok. Ok, entonces ya tenemos nuestro tomate partido, tenemos nuestra cebolla, no tenemos nuestro ajo, entonces vámonos a licuarlo y de ahí nos pasamos a guisarlo. Bueno, ahora vamos a guisar nuestra salsa, entonces tú me vas a ayudar poniéndole el aceite. Ya está bien caliente nuestra sartén. ¿Cuánto? Lo suficiente como para que podamos tener nuestra... Así va. Ya, con eso es suficiente. Y vamos a poner ahora nuestro ajo y nuestra cebolla, que nos hizo llorar bastante, por cierto. ¿Puede que se caliente un poquito o ya? Ya, ya lo podemos agregar, ya está bien caliente la sartén, completamente todo, sin miedo. Va, va, va. Muy bien. Y ahí va a empezar a oler muy, muy rico. El ajo y la cebolla y el aceite de oliva es muy, muy rico el sabor. Bueno, esperamos a que se ponga un poquito traslúcido. Sí, removemos un poco y ahora sí ya agregamos nuestro licuado de tomate, completamente todo. Y ahí empieza a tomar forma ya. Y ahí vamos a esperar a que reduzca un poquito los colores. Y va a empezar a ponerse un rojo más intenso conforme se vaya cocinando. Entonces, ahí lo podemos ayudar con un poco de puré de tomate, que esto nos ayudará a que nuestra salsa salga un poquito más espesa. ¿Todo? Sí, todo. Con un poco más de sabor, sí, y también de color. ¿Ok? Entonces, prácticamente ahí vamos. Y ya al último nos vamos a agregar nuestra sal, nuestra pimienta y un poco de, en este caso, de perejil, que le va a dar también bastante sabor a nuestra salsa. ¿Cuánta sal? Un poco más de sal, otra pizca más, yo creo que otra más todavía. ¿Ok? Y ahora agregamos, molemos un poquito de pimienta. Sin miedo, no pasa nada. Ya se está haciendo toda una experta aquí, Chiu. Sí, ¿eh? No está más este moledor que el que tengo en mi casa. Sí. Está muy, muy bien, ¿eh? Bueno, con esa pimienta es suficiente. Y ya por último agregamos entonces nuestro perejil. ¿Todo? No, todo no. Vamos a agregar nada más un poco. Acuérdense que nuestras hierbas, este, dan bastante sabor y aroma, pero nunca hay que abusar de ellas porque si no, este, saturamos del sabor nuestra propia comida. Entonces, con eso es suficiente, ¿sí? Y ahorita va a empezar a hervir y poco a poco a que reduzca. Ay, el olor, es lo que me encanta. Cuando uno está cocinando y empieza a desprender los olores ya que se está como mezclando todo. Ay, qué rico. Vamos a darle unos minutos, a lo mejor unos 15, 20 minutos y regresamos para ver cómo sigue nuestra salsa. Nuestra salsa ya está lista, ya huele riquísimo ahora sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya tomó bastante consistencia, el color es mucho más intenso del tomate, ya huele precisamente todos los ingredientes. Entonces, ahora sí, vámonos precisamente con nuestra pasta. Ok, nuestra receta ya está casi lista, vamos a incorporar todo aquí, ¿no? Así es, vamos poniendo nuestra pasta precisamente en nuestro refractario. Sí, entonces Chío se va a encargar precisamente de eso. ¿Así o? Yo creo que, yo creo que ya, de una vez todo. Así es. Ya tenemos nuestra pasta y es muy importante considerar que nuestra salsa quede suficientemente en este refractario para que ahogue toda nuestra pasta, porque se va a cocer en esta salsa. Ok, lo vamos a meter en nuestro horno. Ok, entonces ponemos bastante salsa. Huele bastante rico. Sí, bien. Sí. Ya me lo imagino terminado. Riquísimo, ¿eh? Entonces ya va a quedar todo esto impregnado, imagínate toda nuestra salsa. Y ya nada más vamos a ayudarle con un poco más de crema, de crema agria. Sí, esto se lo podemos poner encima. Así como que rayamos un poco. Ya va a quedar como decorada entonces. Así es. Y vamos a ponerle un poquito más. A mí me encanta la salsa, la crema. Y la combinación de la salsa con la crema es estupenda. Y bueno, ayúdame Chío con el queso, ¿qué te parece? ¿Qué tanto lo ponemos? Ponemos encimita. Mucho, poquito. Más o menos. ¿Al gusto? Podemos tener nuestra pasta en el horno y a lo mejor lo podemos tapar una o dos veces y vemos cómo se va cocinando nuestra pasta. Y si es necesario revolvemos un poco para que toda esta salsa, la crema y nuestro queso se vaya mezclando todo y la pasta a final de cuentas se quede impregnada. Eso es lo que buscamos. Entonces tapamos ahora sí. Muy importante tapar con un papel aluminio. ¿Doblado o lo extendemos? Vamos a doblarlo así. Y así menos. Y que quede bien, bien, bien sellado para que no se escapen los vapores precisamente de nuestra salsa y nuestra pasa quede bien bien cocinada. Muy bien. Entonces vamos a nuestro horno y ahorita regresamos. Listo, ya está esta pasta. Bueno, huele riquísimo y ya viene del horno. Así es. Entonces lo más importante y lo más rico de toda esta cápsula es probar. Probar. A mí me encanta. Te va saboreando la receta poquito a poquito, pero llega el momento desesperado. Estuvimos revisando nuestra pasta durante algunos minutos. Revisábamos y al último ya nada más pusimos un poco de perejil que le da bastante color y sabor. Y bueno, ahora sí, lo más importante. Ay, qué rico. Nada más primero. ¿Sabes qué parece? Lasaña, ¿eh? Parece como lasaña, pero... Está muy caliente. Pero es la pura pasta, la salsa, es algo muy, muy sencillo y por supuesto nuestro queso puro Monterrey Neris. Hay que suplarle, está hirviendo, ¿eh? Ajá. Déjenme los otros 10 minutos. No sé si está muy caliente. Muy bueno que quedó. Es algo bastante sencillo de hacer en casa. ¡Adelante, sin miedo! Sigue saliendo humito, ¿ve? Recién salido del horno. Cuidado, ¿eh? Luego queda la lengua quemada como escaldada, ¿no? Como escaldada. Esto dura por varios días. Quedó exquisito. Buenísimo, amigos. Nos vemos el siguiente jueves con otra receta riquísima. Perdón que abro con la boca llena, pero es irresistible. Hasta la próxima. Muchas gracias, Chef Memo. Gracias a ustedes por seguirnos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!